Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en un parque muy grande Se llama Fuentes Blancas en Burgos Si, no hay ninguna fuente ni hay blancas Bueno, empezamos con la noticia La noticia básicamente es que la película de Bioshock se ha sido cancelada por ahora El director se ha pierdo de la película, el director por cierto era español Y ya con este es el segundo director que se va del desarrollo de la película de Bioshock Y por mi me parece bastante bien porque ver películas de videojuegos es como, yo que sé Ver que tu novia se acuesta con otro, es más alto y más fuerte que tú, ¿no? Es algo doloroso Y bueno, nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Adiós